San Paulino de Nola, obispo. Los corazones que se entregan a Cristo rechazan a las musas y se cierran a Apolo. Así le escribía a Paulino el maestro decimomagno Ausonio, que lo había iniciado a la retórica y a la poesía. Paulino había sido un joven de temperamento de artista. Descendía de rica familia Patricia Romana. Nació en el año 355 en Burdeos, en donde el padre era el empleado imperial y, como tenía amistades de alto rango en la política, fue nombrado cónsul, es decir, sustituto y gobernador de la campaña. Tuvo la fortuna de encontrarse con el obispo Ambrosio de Milán y con el joven Agustín de Hipona, que lo llevaron a la conversión a Cristo. Después de recibir el bautismo a los 25 años, durante un viaje a España conoció y se casó con Teracia. Después de la muerte prematura del único hijo, Celso, ambos resolvieron dedicarse totalmente a la ascética cristiana, siguiendo el modelo de vida monacal en boga en Oriente. Así de común acuerdo, se desponjaron de sus inmensas riquezas que tenían en muchas partes y las distribuyeron a los pobres y se retiraron a Cataluña para comenzar una experiencia ascética. Paulino tenía ya 40 años. Conocido y admirado en la alta sociedad, era también amado por el pueblo, que pidió insistentemente al obispo de Barcelona que lo ordenara sacerdote. Paulino aceptó, con la condición de no quedar encardinado en el clero de esa diócesis. Declinó también la invitación de Ambrosio, que lo quería en Milán. Paulino deseaba el ideal monástico de una vida devota y solitaria. En efecto, se fue casi inmediatamente a Campania, a Nola, en donde la familia poseía la tumba de un mártir, que era San Félix. Comenzó la construcción de un santuario, pero ante todo se preocupó por la fundación de un hospicio para los pobres, adaptando el segundo piso para el monasterio, en donde se retiró con Teresia y algunos amigos, en fraternitas monacha, es decir, en comunidad monástica. Mantenía los contactos con el mundo por medio de la correspondencia pistolar. Se conserva aún 51 cartas, con amigos y personalidades de alto rango en el mundo cristiano, entre ellos precisamente Agustín. Escribía epitalamios y poesías para los amigos, pero en el año 409 terminó esa mística tranquilidad, pues fue elegido obispo de Nola. Se acercaban tiempos tempestuosos para Italia. Genserico había atravesado el mar a la cabeza de los vándalos y se proponía saquear a Roma y a todas las ciudades de Campania. Paulino se reveló, fue un verdadero padre preocupado por el bien espiritual y material de todos. Murió a los 76 años, en el año 431, un año después de su amigo Agustín. Dios los bendiga.